Acompañado del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, además de abordar cuestiones de interés de ambas comunidades, comunidades que son no solamente vecinas, sino que comunidades en las que hay un grado de relación intenso entre ciudadanos y ciudadanas de una comunidad y de la otra, de Euskadi con Cantabria y de Cantabria con Euskadi. En ese sentido, nuestro propósito siempre que nos vemos es analizar cuestiones que redunden en beneficio de la ciudadanía de ambas comunidades. Hemos profundizado en lo que llevamos tiempo trabajando y hemos acordado ya entre ambos y las dos comunidades un acuerdo convenio sanitario para los ciudadanos y ciudadanas de las localidades limítrofes de una y otra comunidad. Está en el caso de Euskadi ese acuerdo sanitario alcanzado entre el presidente y yo mismo, entre los consejeros de salud de ambas comunidades. Está en el Parlamento Vasco para las aportaciones que sean necesarias. Tendrá que cumplir el trámite también en las Cortes Generales, pero esperemos que a partir del próximo 15 de julio ya estemos en disposición de proceder a la firma de dicho convenio, que redundará en lo que es el beneficio tanto para lo que es la atención primaria como la atención especializada, como el transporte sanitario urgente, como las urgencias, como también determinadas especialidades de trasplantes para los vecinos y vecinas de las localidades limítrofes de Cantabria y de Euskadi. Además de ello, una preocupación manifestada hasta el momento también por el presidente Miguel Ángel Revilla y es que cuenta con el apoyo de Euskadi para lo que sea la construcción y la ampliación del trazado del tren, del trazado ferroviario, del tren misto, tanto de pasajeros como de mercancías, del corredor atlántico que llegue hasta Santander, hasta Cantabria. En ese sentido cuenta también con lo que es el apoyo de Euskadi para dar sentido a esa red transeuropea del transporte y objetivo prioritario de la Unión Europea en lo que es también el corredor atlántico. Y hablando como estamos hablando del Atlántico en el marco de una asamblea de la cuenca de la Asociación del Arco Atlántico, también ratificar ambos la apuesta de lo que es la comisión del Arco Atlántico hasta el momento en convertirse en una macroregión, una macroregión que dé sentido a lo que es una gobernanza multinivel en las instituciones europeas, una gobernanza multinivel que acoja a las regiones que se ven muy condicionadas por lo que es su pertenencia al litoral atlántico, no solamente en lo que es la estrategia marítima como hasta ahora ha venido siendo el trabajo de lo que es la Asociación del Arco Atlántico, sino también en los territorios, no ya solo en la estrategia marítima, donde cabe todavía profundizar en lo que son las energías renovables, las energías eólicas en el mar offshore, pero también en lo que afecta a los territorios que limitan con el mar, con el océano Atlántico y una gobernanza que dé también sentido a lo que es la participación de los ciudadanos y ciudadanas de las regiones, de los Estados miembros de la Unión Europea, también en esa apuesta por una Unión Europea de gobernanza multinivel. Son cuestiones que hemos venido hablando hoy y que inciden, insisto, en lo que es esa visión que ambos tenemos de abordar cuestiones que sean beneficiosas para los ciudadanos y ciudadanas. Presidente. Muchas gracias, Lendacari. Está casi todo dicho, pero quisiera añadir además que yo me alegro mucho de la muy buena vecindad que tenemos ahora y de la sintonía personal y política que tenemos Lendacari y yo, que se nota yo creo en ese clima de maravillosa vecindad que tenemos entre dos territorios que probablemente sea difícil encontrar dos proximidades de territorios con tanto lazo de intercambio personal, de relaciones personales e industriales de trabajo entre dos territorios como son Cantabria y Euskadi. Todo eso hace que estemos en una serie de iniciativas compartidas por ambas las comunidades. En primer lugar, pues hemos hablado de lo que nos ha traído aquí hoy, que es esa macroregión del arco atlántico, donde nuevamente se reelige, de lo cual nos alegramos muchísimo en Cantabria a Lendacari como presidente, de esa macroregión que tiene que pasar ya a ser algo institucional en poco periodo de tiempo. Llevamos muchas reuniones, muchos años hablando de esta macroregión. Creo que el momento oportuno es el tercer trimestre del año que viene con la presencia de la Unión Europea en España. Tiene que concretarse ya esa macroregión que haga más fuerte esa conexión marítima que tenemos los territorios. Para Cantabria es fundamental. Cantabria tiene en el sector marítimo nada menos que el 10% del PIB y el 11% del empleo. Y ahí estamos absolutamente unidos. Y yo he aprovechado para, delante de las regiones que han estado aquí presentes, de Portugal, de Irlanda, de Francia y el resto de las comunidades autónomas de España, en que Cantabria es una gran olvidada en esa conexión ferroviaria con el arco atlántico. Tenemos un puerto y tenemos barcos, pero a los barcos hay que llevarles mercancías. Y como sabéis, en tema ferroviario, Cantabria, que es además ahora el año europeo del ferrocarril, pues para venir a Bilbao son tres horas siete minutos. Alguno quizá lo haya hecho alguna vez por curiosidad. No creo que haya muchos que tengan la osadía de hacer ese viaje. Pero yo lo hice, dice, recientemente para comparar cuánto había tardado yo cuando venía a Sarrín, económicas, y la verdad es que ha empeorado en cuatro minutos. Entonces lo hacíamos en tres horas tres y ahora son tres siete. No hemos ido mejorando. Algo, como decía yo y a los europeos que estaban ahí, una velocidad inferior a la de Usain Bolt, cuando ganó los 100 metros lisos. Entonces estamos ahí desconectados del centro de España y de la conexión con ese arco atlántico ferroviario que tiene una previsión de financiación para el año 30 y que excluyó a Cantabria, sorprendentemente, en el año 14, por parte de quienes gobernaban este país. Otra de las cosas que hemos denunciado aquí, yo denuncio permanentemente, es el gran desprecio en general que hay a las comunidades autónomas, a las regiones. La Europa inicial era la Europa de las regiones y que ahora todo depende de la voluntad del gobierno central de turno. Con lo cual, si el gobierno de España no hace hincapié en una obra, no la pide con entusiasmo, pues podemos ir a Bruselas tantas veces como nos dé la gana, nos dan buenas palabras, pero te dicen, oiga, que venga el presidente del gobierno de España, que vengan los representantes del Estado, que son los que tienen voz y voto aquí. Bien, tenemos el apoyo de Euskadi, cosa para Cantabria, muy importante. O sea, estamos embarcados en ese ferrocarril que tenemos ya el estudio informativo de un tren Bilbao-Santander de 55 minutos con dos paradas en Castro y en Laredo y que ahora acogiéndonos a una nueva normativa que ha salido, que se titula Europa Conecta, en vez de poner el horizonte de la red básica en el 50, lo reducen al año 40 para algunos que podamos presentar proyectos que sean sólidos. Yo creo que el nuestro lo es y contando con el apoyo del gobierno vasco, seguro que lo podremos sacar adelante. Hemos hablado de muchos más temas, naturalmente del convenio que próximamente firmaremos y que yo vendré encantado a Jurianea a firmar con el Endacari, de esa colaboración sanitaria entre Cantabria y Euskadi y resaltar una vez más la extraordinaria relación que mantenemos personal, política y de convivencia entre dos territorios que no siempre se han llevado bien, pero que ahora se llevan extraordinariamente bien. Gracias. 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 Gracias.